Les voy a enseñar un trucazo, este es el truco, miren, tienen que apretar estos botones, yo no les voy a decir cual es Pero bueno, tienen que apretar este, y después estos que son especiales, mantener apretado Y ven como todos los blancos están así, entonces en una de esas, voy a ver cómo va a ser ruido Ahí está, ah, dice por favor, espere Y Bueno, en alguno tendría que salir, ahí está No salía mucho, pero si hacen 20 veces van salgando bastante ¿Vale? Espere, espere